que nos queda pendiente por mencionar aquí de su vida y obra musical que usted recuerde así de presentaciones bueno ya hemos hablado de sus discos usted va a seguir entonces cantando la verdad la verdad que la música para mí nunca muere para mí la música seguirá el resto de mi vida ya para finalizar yo a mí me ha mantenido fíjate lo interesante esto me ha obligado a aprenderme canciones de acuerdo ahorita con este nuevo álbum musical que quedó hermoso y espero que todo el mundo lo lo digamos eso como una especie de bono solidario vamos a repasar esa parte usted lo que va a hacer ahora el 7 de diciembre día de las velitas es que un lanzamiento no simplemente a partir del momento la gente puede adquirir en un link las 12 canciones un link un link con las 12 canciones una carátula y si la persona pincha pincha el link que yo se lo mando que sale las 12 canciones y va una descarga si lo descarga a todos esos 12 canciones 12 canciones cantarás por no hay acuerdo de que 4 son 12 y 8 son mía como solista donde participa mario donde participa y vamos a invitar a los amigos que nos ven desde santa marca como el país que esto es por medio de whatsapp mira mira lo interesante y te agradezco esta publicidad sí correcto esto no tiene ninguna pretensión de nada esto es simplemente como para mantenerlos vivos y decir hombre la música es hermosa la música hay que revivirla hay que hay que volverla a hacerla a mí se me ocurrió coger las canciones mías y las canciones que escuchaba yo en esa época vieja y se le hizo unos arreglos nuevos pero en versión ranchero y quedó hermoso que soy sincero en este itate está en masterización en masterización mezcla hoy me mandaron digamos la última canción para yo revisar y me la mandan por internet y listo y ya después ya le hice un vídeo también a una de las canciones va a tener vídeo va a tener un mix para que la gente sepa un recorrido en un minuto va a recorrerse las 12 canciones pero no lo de las dos en unas siete canciones un recorrido para que la gente tenga una idea y es un bono solidario fíjate cuánto es el valor de 29 mil pesos y 29 mil pesos la persona lo compra y consigna en qué parte entonces en una cuenta de ahorro ok una cuenta de ahorro que ya después le digo la persona a través de instagram yo he hecho que hay una visita si yo tengo ahí se nos sale allí alfredo rafael alfredo rafael canta actor correcto tiene el termo facebook también facebook que es alfredo rafael borrero bello simplemente que lo pueden contactar por ahí por esas dos redes y también youtube también tengo canal tiene también también alfredo rafael canta actor alfredo rafael borrego o alfredo rafael canta autor así canta autor ahí lo pueden contar y pueden ver en los vídeos que yo he tenido correcto ahí como te digo grabé un vídeo de una de las canciones de los 12 del disco y es un bono solidario porque a mí me gusta de un bono solidario como para poder digamos que le digo yo porque el estudio y le hago propaganda a fadis a wadi la verdad es excelente arreglista excelente músico tiene un estudio maravilloso le hago propaganda para que él quiera grabar allá a la bala ya a la bala precios móvil pero mentira en saltamata en ese estudio de grabación es magnífico muy buenos y también william también lo tiene william me hizo mi una canción una canción mía muy hermosa yo estoy pendiente de hablar con mixto que pendiente de hablar con los músicos ese es mi deseo y simplemente agradecerte a ti por la invitación que me hiciste nos vamos a despedir no sé con qué pero algo haremos aquí como para despedirnos con cualquier canción por ahí clásica no no hemos ensayado queridos amigos a varios o que nos ven no aquí estamos nos encontramos hace rato teníamos pendiente una entrevista hace rato bueno cantante el mayor y bueno yo músico aquí en bogotá pero hemos mantenido una relación de amistad de colegas yo te he dicho a ti cuando yo vivo en santa marta y cuando viniera acá y aquí estamos y gracias y cuando yo vaya a santa marta por ella también nos vemos entonces nos vamos a despedir amigos con alguna canción vamos a pensarlo y ya les traemos la canción ok maestro alfredo rafael mil gracias por haber venido aquí a mi casa esta visita ha sido muy agradable que le parece si nos despedimos acá recordando aquel príncipe mexicano josé josé bueno esta obra es de un roberto cantoral de méxico pero josé josé es una versión más histórica nunca vamos a recordar al gran josé josé que cantó una balada bueno esto está como en 12 octavos 6 octavos no es fácil una canción bien exigente lleva por título el triste a los amigos que nos ven en santa marta bueno en bogotá en colombia en el mundo quiero decirles que esto ha sido bueno un encuentro de la colegas y ha sido algo improvisado muy informal lo hemos ensayado bueno vamos a ver qué pasa hagamos aquí por la menor qué triste decirnos adiós cuando nos adoramos cuando nos adoramos mal hasta la golondrina y migrón presaquiendo el final qué triste no sé todo sin ti los mares de las playas se van se tiñen los colores de gris hoy todo es soledad no sé si vuelva a verte después no sé qué de mi vida será sin él sin él no sé el azul de tu ser quiero ver alumbra ya hoy quiero laborear mi dolor lo olvidó con pasión y piedad la historia de ese amor se escribió hasta la eternidad qué triste no sé todo sin ti qué triste los mares de las playas se van se tiñen los colores de gris hoy todo es soledad no he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir este es un fragmento ¿no? un pedacito ahí recogí el pedacito de la canción para volverla hecha canción gracias manuelito muchas gracias gracias a ustedes